el ámbito punto com vino a despedirse Luis Díaz ahí andaba Luis, sí, ahí andaba pero no es todo el adiós o ya está en eso sí, creo que vino a saludar y eso, ahí lo vimos ¿saludó en portugués o en español? no, va a tener que aprender, si no, va a tener lío es de la mitad que te vas a meter cuando quieras estar a copiar pero la cámara no te deja qué horror